buenas tardes buenos días o en ocho este momento y que este vídeo bien ok en el vídeo de hoy vamos a hablar de tres ensambles utilizando componentes comunes y el único componente que vamos a modificar va a ser la tarjeta gráfica bien así que vamos a ir viendo vamos allá primer componente una tarjeta madre que es una gigabyte h3 10 bien es una tarjeta de un tamaño reducido básicamente es un formato micro tx tiene 2 de intermedio ya un pc express 2000 dos pc express de 2x y bueno y poca cosa más que aumentar realmente es una dentro de las madres más económicas digamos esta forma para plataforma 1151 de intel es la mejor cita porque es una buena marca y buenas prestaciones el otro componente vamos a elegir básicamente es el procesador hacemos un procesador que es un bueno ahí dice a data pero no es una taja es un intel pentium g5400 son procesador que tiene cuatro hilos y dos núcleos físicos bien a una frecuencia 3.0 ghz bueno y tiene un caché inteligente básicamente un tdp de ese 58 watts o sea un consumo bastante bajo yo ya sé que el tdp no es el consumo pero por lo general es si consume 58 o sea si la disipación térmica 58 watts es 58 watts la potencia va a estar por ahí más o menos bien estoy utilizando el retorno me está matando pero bueno un disco de memoria disco de memoria tenemos en este caso tenemos si la memoria es una data de dr4 2666 de 8 gigas bien es una memoria es una memoria value value que se llaman value básicamente entonces son memorias básicas no tiene mucha más compleja la tendencia alta pero sirve funciona igual en cuanto a disco tenemos un disco un philip fm 12 bueno este nombre aquí básicamente y es un disco de ssd de 2.5 de sata 6 bien sata 3 de 6 gbhz por segundo bien apacidad total 120 gb y aquí ya vamos a ver particularmente los componentes que van a cambiar que van a ser en este caso una versión económica sería utilizando una versión la madre perdón la gráfica diostar bien es una gráfica rx 560 bien también 75 watts de tdp o sea utiliza únicamente la lo que es la conexión de pc express básicamente bien no llega un conector extra bien diría que el que hizo 12 open gl4 open sl 2.0 pulkan 1.2 y bueno es una gráfica básica digamos la forma no es la gráfica más económica que tiene actualmente amd bien porque de hecho más económica sería 550 pero esto estaría entre 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 las más económicas bien es una gráfica polaris 21 es una gráfica que ya tiene sus tres añitos pero que todavía sigue rindiendo bastante bien en resoluciones como por ejemplo 720p en gráficos medios o en resoluciones como 1080p gráficos bajos siempre estamos hablando de unos 60 cuadros cercanos 60 cuadros por segundo o sea cercanos 60 fps por segundo bien entonces para un gaming de entrada estaría bien y ahora vamos con la segunda la otra gráfica que sería la otra opción que sería una asus dual gtx y 650 bien ese modelo básico de este sí es la gráfica a día de hoy de por lo menos la última generación de la generación actual de nvidia es la gráfica más económica que tenemos bien lo mismo un tdp bajo 75 watts o sea únicamente utiliza la el voltaje que le suministra el pc disperso básicamente bien diría que es 12 una versión un poco más reciente los 12.1 vulcan 4.6 perdón pengele 4.6 y vulcan 1.2 bien en este caso puse el cuda porque en este caso el cuda afecta en este caso a la aceleración por hardware bien nosotros vamos a querer hacer aceleración por hardware la versión de cuda afecta en este caso con un cuda 7.5 que trae esta versión de la esta gráfica podríamos usar un podremos hacer un renderizado utilizando h265 y utilizando en la nueva api de la nueva vamos a venir para este lado con esa con esta nueva con esta 16 1650 vamos a poder utilizar el nuevo codec en bank 2 de nvidia bien es un codec para la codificación de hardware de perdón para calificación por hardware que es mucho más eficiente comparado con el anterior bien en cuanto a cuántos serían más o menos lo que nos estaría faltando que no está ahí es que yo puse como gabinete puse un comstar como por ejemplo puse un gabinete combo comstar que incluiría una también incluiría la fuente una fuente 500 watts bien una fuente básica el precio de estos modelos sería 438 dólares el modelo utilizando la 560 y 542 el modelo que utiliza la que utiliza la y 650 bien 542 dólares y en ese caso también tendríamos que incluir los 40 dólares que vale el gabinete con la fuente bien seguramente por unos 500 dólares ya podríamos poner un gabinete un poquito mejor bien o sea al modelo de la quien 250 día 560 podríamos ponerle por los 500 dólares podríamos ir por un gabinete un poco mejor o en este caso yo antes que por un gabinete mejor iría poniendo mejor fuente bien y más o menos tenemos en todos los 500 dólares bien el precio a día de hoy a día de hoy yo tomé tomando en cuenta que el dólar está cuando tomando rondeando para arriba rondeando el dólar 25 a los 45 pesos el precio serían unos 18 mil 900 pesos el modelo más básico perdón 19 mil 644 modelo más básico y unos 22 mil más 21 mil 603 683 el modelo del 650 bien yo también puse en un pdf que yo les voy a dejar también aquí abajo puse una versión utilizando una 10 30 que la 10 30 la diferencia que había uno en este en este vídeo no lo puse pero bueno la 10 30 básicamente podríamos jugar a 720p hasta hasta 60 cuadros y a 1080p a 30 cuadros más o menos siempre en calidad gráfica baja bien detalles que la diferencia en precio básicamente para mí no se justifica porque básicamente la 10 30 más económica que yo encontré vale 127 dólares la más económica y la 560 que yo puse va de 145 o sea que estamos hablando que por cuánto por 10 dólares por menos de 10 dólares por por si por 15 dólares más o menos por 18 dólares por una diferencia de 18 dólares ya podríamos comprar una 560 no sé voy a poner un poquito la balanza para mí entre una 10 entre una 10 30 una gt 10 30 y una rx 555 60 por esos 18 dólares yo me iría directamente por las 5 60 pero está esa opción de el más económico de si quisiéramos reducir el costo a 420 en vez de 438 básicamente quisiéramos reducir ese costo de 418 dólares podríamos cambiar la 16 podríamos poner una 10 30 en lugar de una de rx 560 bien algo particularmente que no le dije es en que más o menos en qué gráficos podríamos esperar de una de 650 bien con ese procesador básicamente que es un proceso de 4 y 2 serios un profesor de 4 hilos y dos núcleos y 166 50 podríamos jugar podríamos aspirar a jugar a 1080p en gráficos medios a más de 60 cuadros o en gráficos ultra en 30 en torno a 32 en entre 30 y 60 cuadros dependiendo del juego también bien también esta opción la gtx sería una buena opción para jugar a y sport a juegos competitivos bien a capaz que a más de 60 cuadros seguramente con un monitor de 65 cuadros por ejemplo un monitor de 75 hertz bien o de 144 hertz seguramente vamos a poder a jugar a varios juegos a muchos los juegos competitivos actuales con una alta tasa de refrescamiento no digo que vamos a llegar a 144 pero seguramente vamos a estar por encima de los 70 por encima de los 80 incluso ahí tendríamos un problema un poquito de cuello botella con el por el por el psoe más que más que con la gráfica bien entonces esto sería más o menos un ensamble 3 ensambles en menos de 10 minutos bien ahora sí nos vemos la próxima hasta luego hasta luego